Este es Oh Dios, yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos lleva hasta Salmos, versículo 73, capítulo 26. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Aceptar nuestras limitaciones nos ayuda a reconocer lo que Dios hace por nosotros. Cuando entendemos de que todas las cosas buenas o las que consideramos malas provienen del Señor, nos damos cuenta de que Él siempre está con nosotros. A ver, el hecho de que tú consideres que algo no es bueno no quiere decir que no provenga del Señor, porque Dios tiene extrañas formas de hacernos saber las cosas que Él quiere. Reconocer nuestra debilidad, por otro lado, tampoco es que nos viene a justificar para nosotros andar pecando. Por el contrario, reconocer nuestra debilidad es el primer paso para hacernos cada día más fuertes. Tenemos que trabajar en ese sentido. Sería absurdo que reconociéramos que somos débiles y no fuéramos al gimnasio a tratar de ser un poco más fuertes. O que nos consideráramos débiles y no tratáramos de consumir proteínas. De eso se trata. Conseguir el gimnasio y las proteínas que son de nuestra alma para nuestra alma, de adentro, de lo que tiene que ver con nuestro espíritu interno. Cuando, por el contrario, nosotros no reconocemos el poder de Dios, entonces tenemos la falsa inflexión de que todo lo que logramos lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Es decir, al no reconocer nuestra debilidad, pensamos que nosotros sí somos capaces de hacer cualquier cosa, a pesar de que no hayamos ido ni para el gimnasio ni que tampoco hayamos consumido las proteínas. La realidad de todo es que el producto final de la única fuente de la que puede provenir es del Padre. Porque la herencia de salvación que el Dios nos dio es por gracia y ningún esfuerzo humano podría retribuir el precio que pagó Jesús en esa cruz por nuestra salvación. Tenemos que entender que nuestras fuerzas son limitadas, pero la fuerza que nos viene de Dios, esa es la que nos ayuda a conseguir grandes cosas. Las grandes proezas humanas se consiguen porque Dios está interesado que se hagan, que se logren, porque Dios tiene eso dentro de su plan. No debemos creer que solamente el gimnasio y las proteínas que tomamos ayer nos van a ser fuertes por la eternidad. No, necesitamos del trabajo continuo y andar de la mano de Dios para poder imitar a Jesús, que es quien posee toda la fortaleza. Espero que esto se entienda porque he utilizado muchas veces lo del gimnasio y las proteínas y a lo mejor enredé a todo el mundo como a veces me enredo yo mismo. Me encanta conversar con ustedes acerca de las cosas que tienen relevancia y eso es reconocer que no somos capaces solos y aceptar la ayuda que Dios nos brinda. Porque Dios nos dio una armadura que en vez de estar por fuera, está por dentro. Es un endoesqueleto que se llama Espíritu Santo y que nos blinda de cualquier cosa. Cree en ello, cultívalo, lee la palabra y sobre todas las cosas, ora. ¿Qué tal si lo hacemos juntos? Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi ancla cuando me siento débil, Padre. Tu palabra es la que me hace vivir, me inardece por dentro, me hace crecer y me hace fuerte. Estoy agradecido de todas las veces que tu mano me ha sustentado cuando yo solo no he podido, aunque no me haya dado cuenta. Muchísimas gracias, papá. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.